A mi hijo Luis Carlos lo desapareció la guerrilla en el 2000. A mi esposo Armando se lo llevaron en marzo de 1990. A mi hermano Germán lo desaparecieron el 19 de febrero de 1999. Era que a mi papá se lo habían llevado la guerrilla y que no, no habían vuelto a aparecer. Una canción como una cucharita me recuerda mucho de Armando. Me decía, patrón, vamos a mandar para la cucharita para que gaste cerveza. Hay una canción que se llama Morenita. La canción amigo es El Refugio. La canción que más me recuerda a él es, cuando voy a mi región, llego cantando un corrido. Entonces yo cierro los ojos y me parece ver la imagen de él bailando. Y a continuación las canciones para no olvidar. Mientras nosotros no sepamos qué pasó con nuestros hijos, nosotros jamás vamos a tener paz.